Buenas tardes, señor presidente, miembros de este honorable pleno. Lo más importante en la historia del país es hablar con datos, con precisiones, como lo hace la mano de un cirujano, con todo el respeto y el cariño de los cirujanos que aquí se encuentran presentes. Es de felicitar la lucha tenaz, persistente y a veces hasta heroica. Haciendo una apología, década del 70, 80, era un crimen en este país ser sindicalista. Como en la época del 70, era un crimen ser estudiante universitario. No sería necesario, porque no es justo, si la constitución política de este país dice que es obligación del Estado la educación, la salud y la seguridad de los ciudadanos. En primer lugar, aplaudir la presencia de los trabajadores de Fosalud, un impuesto que el pueblo salvadoreño ha venido pagando y que estaba destinado precisamente para llegar a los sectores más desprotegidos. Reciban del Partido de Concertación Nacional el total apoyo solidario e irrestricto en una causa que, repito, no debiese ser necesaria, porque por principio elemental, por humanidad, en los tiempos actuales, debiese respondérseles con las medidas efectivas, claras y precisas que un trabajador urge dentro de la estructura social en la que se vive. Señor Presidente y compañeros diputados, me atreví a pedir la palabra en este caso porque tenemos en esta asamblea la presencia de un joven que no debiese andar tocando puertas y no me refiero para señalar las deficiencias, sino para señalar las injusticias. La semana pasada en el diario El Mundo apareció una nota de un joven que había venido a la asamblea a pedir apoyo y que los diputados nos habíamos reído de él. Y hace un momento platicábamos con el señor Presidente de la Comisión de Juventud y Deportes de Medellín y esto que tiene que ver con lo de salud, porque los jóvenes en este país andan tocando puertas para salir adelante. Gracias a Dios y a la solidaridad de empresarios y de funcionarios, este joven no verá frustrado su sueño y solo viene a tocar el corazón de los diputados de las diferentes fracciones. Oscar Gutiérrez se ha preparado el solo, es un representante digno, es un campeón, tiene que estar en Málaga el 30 de agosto en el Campeonato Mundial de Atletismo, ahí nos irá a representar. Está en la sala pegada o frente al Salón de los Constituyentes, él anda solicitando 20 dólares para poder completar lo que será el pago de su hotel y su alimentación. Estos son los jóvenes del país, estos son los trabajadores por el país, estos son los símbolos del país que debemos apoyar y respaldar, al igual que el Sindicato de Fosalud. Gracias, señor Presidente, Muchas gracias, señor diputado. Gracias, señor diputado.